Tú me llevas, tú me elevas y no hay luces de semáforos Tú me llevas, me desenredas nosotros sobre el asfalto A través del conducto de ventilación me llegan los olores Y a través de tus gafas de sol veo tus manos venir Que están que arden Y correr por las líneas de la mano Correr recordando los atajos no habrá nadie Que sepa dónde encontrarnos Tú me llevas, voy despierta, hay flores en los tejados Tú me llevas, sin darnos cuenta Vamos pasando los charcos Golpea el aire nuestras caras Suenan los smashing en la radio Miro en el retrovisor y perros en pandilla Siguen nuestro rastro Y correr por las líneas de la mano Correr recordando los atajos no habrá nadie Que sepa dónde encontrarnos Que sepa dónde encontrarnos Y correr por las líneas de la mano Correr recordando los atajos no habrá nadie Que sepa dónde encontrarnos Que sepa dónde encontrarnos Que sepa dónde encontrarnos